Luego de conocerse las denuncias de varios padres de familia por las malas condiciones en que se encontraba la cancha de fútbol Marte ubicada en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro, el Indri entró a hacer labores de mantenimiento y ahora cuenta con un mejor aspecto. El gerente Sebastián Fonseca informó que se hizo una limpieza general que incluyó un descapote de profundidad de la maleza para evitar que vuelva a aparecer y una nivelación con arena. De esta forma se evita la creación de huecos sobre la cancha. En este escenario, no solamente el espacio que estaba ahí de la cancha Marte se habilitó, sino que se habilitó un espacio posterior a uno de los arcos para poder tener un espacio de formación en las categorías menores. Además de esa intervención, el Indri indicó que 21 canchas más en todas las ciudades están siendo adecuadas, al igual que algunas canchas sintéticas. Escenarios como Brisas de Basconia, Tolima Grande, escenarios como Ciudadela Confenalco, Popular, Bocaneme, fueron y están siendo intervenidos en este momento. Canchas sintéticas también, la cancha del Megaparque de la 60, del Topacio, de Nazaret, las canchas sintéticas del Parque Deportivo y, por supuesto, el Estadio Popular del Fútbol Ibaguereño, la cancha Gaterzo de Octubre del Barrio Jordán. La inversión en canchas sintéticas y de arena que está realizando el Indri es cercana a los 900 millones de pesos. La entidad espera que se puedan también mejorar otras zonas comunes de escenarios como la cancha del Jordán y fortalecer sus camerinos, gradería y cubiertas.